Ya se encuentra en nuestros estudios la secretaria general de UNASUR, ex canciller colombiana María Inma Mejía. Doctora, bienvenida a nuestro país y bienvenida también a esta función bastante compleja que le va a tocar ocupar y que ya está plenamente asumiendo desde el día de ayer. Muchas gracias por invitarme, Néstor. Lo importante yo creo es que tenemos un serio empuje, una decisión de todos los presidentes y presidentas de la región. Son 12 en total y todos ellos con un muy serio compromiso hacia UNASUR, hacia lo que quiere decir los proyectos de integración y por supuesto con una decisión política de apagar incendios si es que llegáramos a tenerlos. Ahora doctor, en lo que tiene que ver ya con los resultados concretos de su gestión y por supuesto de la gestión de la organización como tal una vez que ha sido ratificado el tratado constitutivo, ¿qué es lo que destacaría usted? Primero, esto es como lo más importante es que ya vamos a tener sede aquí. Tenemos una residencia como la acabamos de ver, ustedes todos la vieron que era la antigua Academia Diplomática y ahí vendrán funcionarios de los 12 países. Entonces tenemos como una especie pequeñita de Naciones Unidas, llamémoslo así, donde podemos trabajar en el idioma inglés para los de Guyana, en el idioma holandés para Suriname, en Brasil, en portugués y en español y podremos trabajar en infraestructura. Para mí es un tema fundamental donde tenemos 500 proyectos que comunicarán nuestra región en los próximos 10 años y el Consejo de Defensa Suramericana, son como los dos grandes perlas que tenemos por explotar en nuestra región. Así que confío que podamos hacer un buen trabajo para que se siga sintiendo una zona de paz en Suramérica. Me hablaba acerca del tema de la institucionalidad, un tema fundamental para la organización que está consolidándose en los actuales momentos. Ahora toca armar la casa, los documentos, trabajar y generar como esa institucionalidad que nos lo da también, la presencia aquí en Ecuador, pero por supuesto la posibilidad de tener funcionarios que empiecen a armar esos cuatro ejes para nosotros claves, que son todo el tema de economía, finanzas, energía, infraestructura, todo el tema de desarrollo social, el tema de educación, los temas de ciencia y tecnología, de innovación tecnológica, los temas de política dura, el tema de lucha contra las drogas y el tema, por supuesto, definitivo de la defensa de nuestro territorio y todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y cooperación. El tema de la defensa, ¿en qué medida se ha avanzado, doctora, en esta materia? Yo diría que si hay algo en lo que hemos avanzado ha sido eso, en generar como una doctrina común, como nuestra propia soberanía en defensa. Empezamos a transparentar gastos, por ejemplo, militares, estuve en la reunión del Consejo de Defensa con la totalidad de los ministros y la ministra boliviana de defensa y pudimos transparentar gastos, que se sepa cómo están nuestros ejércitos, sobre todo porque la defensa a futuro no va a ser tanto si me toca proteger la frontera o si en Colombia hay un problema de insurgencia que esperamos que concluya, sino más bien la defensa de los recursos naturales. Somos una zona en el mundo, el agua del mundo está aquí, la biodiversidad. Los tres países más biodiversos del mundo están aquí sentados en esta nuestra zona. Doctora, ¿qué implica la creación y la consolidación de una doctrina propia en materia de seguridad acá en Sudamérica? Armemos una doctrina común, estudiemos sobre nuestra propia identidad como fuerzas militares y para qué tenemos que transparentar los gastos, tener medidas de confianza que permitan que esa zona de paz se proteja por siempre. ¿Cuál es el principal desafío en este momento para los países de la región y de los presidentes, sobre todo, que tienen esta gran responsabilidad? La pobreza, la inequidad, hay unas asimetrías, hay mucha riqueza y mucha pobreza. Uno ve en África, uno dice, bueno, hay de pronto más pobreza que acá, pero la pobreza está como más distribuida. Aquí tenemos unas riquezas muy grandes y unas pobrezas muy grandes. Ese es el gran desafío, creo que, de los mandatarios y de UNASUR, de esos consejos, ver cómo apoyan. ¡Gracias!